Soy PopCat y tengo que salvar a todos de Sonic porque fueron poseídos por el diablo y se convirtieron en SinSonics. Creo que es hora. Hola. Es hermoso. Hijo, páralo. Lo siento. Abrazalo. Ven aquí. No, por favor. Hola, papá. Yo me ocuparé de él. No. Voy a cavar su tumba. Hey, no puedes hacerlo. Mamá. Deja a mi hijo en paz. Papá, mamá. No. El día siguiente. Es importante. Debes aprender a saltar. Vale, mamá. Wow, wow, wow. Wow. Siguiente. No. Soy pequeño otra vez. Sí, siguiente. Jaja, estoy creciendo. No puede ser así. Vamos a saltar. Jai. Mira, mire. Hola, mamá. Ja, 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 ja. Debo saltar. ¿Eh? Hijo, no te rindas. Vale, mamá. Oh, my God. Jazz. Vamos, Popcat. Oh, my God. Oh, my God. El baño está cerrado. ¿Qué? Me encanta el parque infantil. Espera. Popcat, ayúdame. Pero estás aquí por algo. Ayúdala. Hey. Es buena. Vale, te creo. Pastel con llave. Aquí. Gracias. Aquí está mi escape. ¿Puedes probarlo? Guau. ¿Te gusta deslizarte? Sí. No, 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 no. Tienes 50% para vivir. Hijo mío. Lo siento mucho. No puede morir. Ven conmigo. Si tengo este cable, todo está bien. Hola. No por mucho tiempo. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Soy Dios y quiero darte mi poder. ¿Qué? Ja, ja, ja. Adiós. Ja, ja, ja. Me quitaras el trabajo. Destruir. No, Dios, por favor, no. Déjame dibujar. Detonar. Detonar. ¿Qué debo hacer? Elige a dónde ir. Vivi, muéstrame lo que hiciste. Siempre estaba mintiendo. Like y suscríbete si te gusta Robux gratis. Es verdad. Tú mintiendo. Bra. Salvando animales inocentes. Era buena. Estaba salvando dibujos animados. ¿Cómo? Destruir el mundo. No, no, no. No, no, por favor, no. Era buena. Siguiente. Guau, ¿quién es ese? Los niños vienen aquí. Ja, ja, ja. Me gusta. Espero querer caer. No. Este es el amigo arco iris. Atrapaba niños y se los comía. Torturaba a una mofeta en una cuerda haciéndole cosquillas con una pluma. Odiaba las cajas. Bro, eras una mala persona. Ve aquí. Es demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? Me encanta levantar. Ja, ja, ja. ¿Quién es el siguiente? Hall. Sí. Me encanta comer mucho. Está bien. Se enamoro de Peeby y tienen 10 hijos. Tengo muchos bebés. Bueno, el último, hermano. Hacía mucho ejercicio para ligar con chicas. Ja, deja de crecer. Está bien. Ayúdame. Subí. Lo que hizo. Oh, mji. Ja, ja, ja. Ahora es el momento de Popcat Duff. No, ¿por qué? Hijo. Poner las piernas largas de mamá en una trituradora. Eso no es bueno, papá. Pero mira. Destruyo el mundo. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. O salvaste al mundo. Bien. Siguiente. Ha ayudado a niños de casas en llamas. Increíble, papá. Pesaba mucho. Es bueno. Adiós, papá. Adiós. Secuaces, debemos huir. Sí. Sí. Aquí está el escape. Gracias. Fácil, ja, ja, ja. Escucho a alguien. Banana. Oh, mji. Cielo, por favor. Estaba contratando ilegalmente mil secuaces. ¿Cómo? Lo siento. Os quiero a todos. Fue malo. Siguiente. Ha robado banco niña. Esto también es malo. No, por favor. Ha enviado un cohete que destruyó Cosmos. Esto es una locura. Adiós. El siguiente es niña. Plátano. Estaba comiendo muchos plátanos. Esto es bueno. Estaba escuchando a un doctor malvado. Esto es malo. No, por favor. No te preocupes. Estaba rapeando. Esto es bueno. Vete al cielo. Bye. Tengo que ver quién está destruyendo a toda esta gente. Ven rápido. Vale, vale. Voy. Fue un pala. Vale. Corre. Bien. Verduras o comida rápida. Comida rápida. Soy bueno. Gordo o fuerte. Fuerte. No. Vamos. Últimos saltos. Estoy atascado. Ayúdame. Ok. Mi turno. No le gané. Amigos del arco iris. Por favor. Cielo. Fue responsable de un accidente de coche. ¿Por qué? Lo siento. Quería ser mascota. Es bueno tener sueños. Atacó a unos niños después de que lo tiraran a la basura. Bye. Bye. Amaba a los niños pero le atacaban. Esto es triste. Se ha vuelto loco y ha empezado a comerse a la gente. Esto es realmente malo. Era un lagarto. Malo creo. Es bueno. Adiós, hermano. Hermano. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién los está destruyendo? Espera. Me encantaba jugar con juguetes. Estaba tirando de la gente en la ventilación y salí con ellos. Esto es duro. Vete a la buena. Bien, es hora de terminarlo. Hola. Veamos lo que hiciste. No. Estaba matando gente a propósito. Estaba arruinando la vida de Popcat. Ok, todo muestra. Que eres malo. Bye, new. Espera. ¿Dónde estoy? Esto es carrera. Wait a minute. Oh my god. OMG. Quiero volver con mi mamá. Tres. Dos. Uno. Comienza. Guau, guau. Soy más alto. ¿Qué es esto incluso? Ja, ja. Soy Pini Jazz. ¿Qué es esto? Oh no. Tan cerca. Rosa o pistola hermano. Ja, 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 ja. ¿Qué es eso? Ja, 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 ja. Oh, oh. Deja de disparar. Ja, 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 ja. Ella ganará Guau, guau Jaja, zombie De ninguna manera, sabados Mis piernas Último Voy primero OMG Guau Elígeme, elígeme, elígeme Elígeme, elígeme, elígeme Elígeme Oh Dios mío Elígeme, elígeme Él es malo Te elijo a ti Sí No Guau, ¿dónde estamos? Puedes ayudarme a elegir Guau Por favor, algo bueno Déjame ver lo que hiciste Aqueaste a mucha gente Espera, eso es realmente malo Siguiente No, no, no Estaba golpeando a su novio ¿Es cierto, tubers? Sí OMG Deja de mentir Eres una mala persona Último No podía dejar de eructar Está bien Pero todavía eres malo Adiós No Dale me gusta y suscríbete antes de que esos robux desaparezcan de la pantalla Hola ¿Dónde estoy? Muéstrame tus hazañas Estaba robando bancos Hermana Te devolveré el dinero Es demasiado tarde Muéstrame lo siguiente Amaba a Harley King Eso es buena Lo amo OMG Es buena Último Estaba golpeando a los matones MMM Era bueno Dame tu dinero Oh, intentaste ayudar Es bueno Ja, ja, ja Amo este trabajo Último El más difícil Ajá Pobre ¿Qué estoy haciendo aquí? Es el día del juicio Te pagaré Estaba intimidando a pobres tocinos Hermano ¿Por qué hiciste esto? Amo el dinero Próximo Estaba tirándose pedos a la gente Es repugnante Lo siento Lo siento Está bien Pero no es malo Último No salía porque la gente lo odiaba No es malo Estabas triste Ven aquí Ja, ja Gran día Gran día De acuerdo Creo que puedo darte una vida más ¿En serio? Oh, un nuevo bebé Me adoptaste Sí, muéstrame tus habilidades Sí, muéstrame tus habilidades Esto es demasiado grande Eres débil, niños Sube Estuvo muy cerca ¿Por qué estoy en esta situación? Por la noche Vamos a vengarnos Papá está durmiendo Músculos Oh, Dios mío Aquí está su cerebro Odio a este niño Está tratando de patearme Voy a destruir sus músculos Perdí todos mis músculos Eventualmente En mi cumpleaños Dame mis regalos Un libro Para ti Guau ¿Me veo gordo para ti? Es mi turma Oh, encontré una flor Para ti, mamá Mala Oye, verifica tu altura De acuerdo De acuerdo Yo primero No, ¿por qué? Eres muy pequeño OMG, es mi turma No, 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 no Por favor, no Ayúdame Enviando poder a PopCard ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ja, ja, ja Puedes ir Tengo poder No puede ser así Oh, no Es tu turno Estoy atascado Duele Aún no ha terminado Es suficiente Debo levantarlo Es difícil Dándole poderes divinos Guau Tengo manos Está funcionando Me veo fantástico Me veo fantástico Ja, ja, ja Déjame probar mi poder Guau, guau Tengo un poder increíble Oh, ¿qué está pasando? ¿Madones? Hermano No soy tu hermano Aquí es tu lugar La cárcel Por favor, no Por favor, no Ja, ja ¿Qué acaba de pasar? Guau Aquí vamos de nuevo La persona que pierde Nunca regresa Guau Siguiente Ja, ja Ok Ja, ja ¿Qué debería elegir? Siguiente Eres un novato Elegiré algo bueno Es hora de juzgar Atrapaba a los criminales más buscados Eso es genial Fue despedido de su trabajo Lo despidieron Oh no Pero no es malo Fue arrestado Y formó una pandilla Último Formó una pandilla Ja, ja Pero está bien ¿Quién sigue? Hijo Por favor Era bueno OMG Mamá Nunca Adiós De acuerdo Ya he hecho mi trabajo Te doy la próxima vida ¿Dónde estamos? En el cielo Si quieres obtener la siguiente evolución Debo calificarte Era súper hermoso debajo de la máscara Espera Déjame ver Verdadero Azul Cada chica quiere abrazarlo Sal de aquí Aléjate de ella Es peor para ti que para nosotros Era tan popular que sus fans destruyeron su casa Espera ¿Qué? Si Oh no Oye Él vive allí ¿Qué está pasando? Esto es triste pero de nuevo no es malo Se estaba comiendo a cada amigo arcoiris para ser el mejor Bueno Primero malo Pero aún así buena Gracias Guau Eres más realista Él es hermoso Es hermoso Soy feo No eres feo Sigue adelante en la tierra para obtener la última evolución Siguiente persona Siguiente persona Salió de la ventilación Salió de la ventilación Estoy muy triste Estoy muy triste Está bien Esto es muy triste Bien Es feo debajo de la máscara Feo debajo de la máscara Esto es muy triste Pero no es malo Amigo Bien Guau Esta es su cara de la vida real No eres feo Siguiente No puedo salir de este disfraz Lo siento por ti Todos se burlaban de él porque era alto Hermano Pégale Te estaban acosando sin razón Estás siendo castillado Oh no No ¿Qué? No Intentaba obtener la última evolución Y convertirse en un humano realista Muéstrame esas evoluciones Guau Esto es extraño De no realista a realista Se puso extremadamente triste Después de que todos empezaron a odiarlo Estoy llorando Esto es muy triste Era súper alto Pero se puso fuerte Y se volvió súper fuerte Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución Y convertirse en una evolución y convertirse en real ¿Qué? De nuevo malo Tu pasado no se ve bien Cuando jugaba al escondite consiguió su lugar en el baño De acuerdo De acuerdo malo Rojo De acuerdo Siguiente Chico rojo Se volvió súper realista Pero quería ser más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante fue repugnante De acuerdo De acuerdo Quiero ver tu evolución Así que vea bueno Guau Tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien Para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No lo haré yo Yo primero No lo haré yo No lo haré yo De acuerdo El mío está ahí Entendido Oye No se ve realista Fui estafado Está bien Debemos saltar a tus diapositivas Yo primero Ja 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 Salto corto Lo que debo ser mejor Injusto No Yo también Guau Me veo increíble ¿Qué? Debo ser mejor Ja 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 Es real Puedo volar Esta es mi evolución Ah Esto es Fue una historia extraña Pero a veces las historias extrañas Son las más normales Mira hasta el final Para ver la quinta evolución Del amigo arcoiris Hermanos Sí Debemos entrar en este parque Y deslizarnos por el tobogán extremo Primero verifica tu altura Fácil No puedes ir Oh dios mío Bien Yo siguiente Oh my god B Genial B Ya Es tan triste que no puedo divertirme con ellos Ah niño en la ventilación No sé Se ve A ver Es un parque Suspecto Ay Alguien me ha golpeado Oh primer niño Tienes que usar nuestro parque infantil Espera ¿Qué? Elige uno Quiero el verde Vamos Diviértete Ja 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 Yo me en donde estoy Cara de pato o piquel rik O no Odio los pepinillos No es gracioso Cielo o altura Altura No es bueno Viejo o joven Joven Soy un bebé feo Susto repentino Soy demasiado aterrador Fuego o ser buena Ser bueno No Quiero ser bueno Es mi culpa No es malo ¿Qué me has hecho? Ja 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 Este es solo tu primer nivel Déjame entrar Oh dios mío Hermanos Hermano 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo ¿Quieren los niños deslizarse? M ¿Qué pasa? Esto no se ve bien No me importa No Ja 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 ¿Dónde estoy? Slime ¿O no? Tengo agua en la boca Soy la reina Azul o verde 100% azul Wow Me veo como azul Grande o pequeño Grande No hay diferencia ¿Peligroso o no? Peligroso No quiero parecer así Lindo o feo Feo Bueno Hora de teletransportarse Sí Dientes de tiburón Naranja o sin ojos 100% naranja Ayúdame Mi cabeza Manos de gecko Manos de gecko O cara aterradora Gecko Wow Lava o agua Lava Está bien Parezco aterrador Roblox o manos Manos Wow Wow Gordo o delgado ¿Qué es esto? No Ojos grandes Mis ojos ven todo Oh my god Morado o azul Morado Me encanta Manos largas Y piernas largas De acuerdo Último Vivir en alcantarillas o en McDonald's Alcantarillas Vamos Oh no Nos cambió para siempre Mamá Mamá Dios mío ¿Qué es esto? Él nos cambia Sí Te ves feo ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después Primer día en la escuela Ja 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 Parecen raros Ja 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 ¿Qué? No por favor Por favor no No Por favor Es hora del segundo nivel Ja ja Vamos Siento algo Ja ja ¿Y ahora qué? Wow Esto fue loco Necesitamos llegar al siguiente nivel Espera Si quieres el siguiente nivel Debes encontrar las puertas OMG Voy a encontrar primero Aquí están Entremos Estoy teniendo problemas técnicos Fue una mala idea Músculos grandes o cabello de chad Músculos grandes Piernas largas o cabeza grande Piernas largas Fuerte Fuerte Soy demasiado grande Ser giga chad o tener la mano más grande Ayúdame Dientes afilados o estar gordo Soy demasiado fuerte Necesito estar gordo Gran cerebro Estoy musculoso Mi turno Creo que está por aquí Lo siento Aquí están Espera Estos no son míos Sal de mi camino Hora de entrar Ja 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 Aquí están Oh no Es hora de entrar Estoy listo Ja ja Eres el único novato que no tuvo la evolución No puedo encontrarlo Mejor hacerlo rápido Oye hermanos Espera Lo veo Aquí están Ja ja Y ahora que Guste y suscribirse y mañana te despertarás con tantos Robux Oh no Oh no Hola ¿Qué está sucediendo? Profesor Lo siento Ven a la lección ahora mismo De acuerdo Te daremos una y o te expulsaremos de la escuela El hijo viene primero Hola papá Era extremadamente inteligente Odiaba a los estudiantes tontos ¿Estás serio ahora mismo? Hijo ¿Quién crees que es tonto? Ellos Buen chico Ahí Amaba a su papá porque le daba una y todos los días Esto es tan dulce Toma este ahí Gracias papá Fue tratado mejor porque su padre es profesor Esto no es verdad Te trato igual Ahí De acuerdo Es hora de la parte mala Tenía rabia Espera ¿Qué has hecho conmigo? Malo Siempre era el más alto de la habitación Soy el más alto No Yo No puede ser más alto que yo Malo Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto Muéstramelo No puedo Pero puedo asustar No Me asustaste Expulsión de la escuela Jaja ¿Quién es el siguiente? Por favor No yo Ven aquí Blue Era repugnante y las chicas huían de él Oye chicas Feo Tú Deja de asustar a nuestros estudiantes Malo Su aliento mata a la gente Muéstrame Repugnante No sabe leer Tiene un cerebro muy pequeño Jajaja ¿Qué cerebro tan pequeño? Expulsión Solo quedan dos Es el más rápido de la escuela Muéstramelo entonces De acuerdo Es realmente rápido Bueno Me gusta Ahí Gracias Tiene calificaciones de FFFF y F Por esta razón Tengo que expulsarte Se convirtió en un matón después de ser intimidado O no Es demasiado Expulsión Por último Pareces un empollón Lo siento Jaja Por favor Detente Era extremadamente solitario Era extremadamente tonto Nadie lo quiere y no tiene amigos Expulsión Espera ¿Por qué? Y estamos cerrados El policía se va a dormir Es hora de salir Es verdad Llave Es hora de abrir Escapo Encuentra el mío ahora Por favor De acuerdo O no Él está durmiendo Regresa Nunca Abre rápido Sí Solo quedan dos No escaparás de la cárcel O no Viene Oye Aquí está él Detente ahora mismo Criminal Bien Relájate Jajaja Jajajaja Salta PopCap De acuerdo Salgamos De acuerdo El último ¿Dónde está mi llave? Jukmen Mira en el baño Hermano O Salgamos Jajaja Es hora del siguiente nivel De acuerdo Somos grandes Pero ¿Cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jukmen ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución Debes recolectar todas las mascotas Son muy difíciles de encontrar Buena suerte Esperarlo Espera ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas Ven con papá Desliza más rápido Ay Siento dolor Pero lo tengo Oh Dios mío Queremos esta evolución Aquí Soy demasiado grande Una hora después Finalmente De acuerdo Vamos Aquí Lo tengo OMG Mi evolución es aterradora Oh Dios mío Aquí está Si quieres pelear conmigo Fácil Wow De acuerdo Tengo el desafío más difícil Jaja Novato No tienes evolución Jaja No No tienes evolución Jaja Tú no tienes evolución Oye Detente Wow Atrápalo Oye Atrápalo Nunca ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil Solo salta Jaja Fácil Y el último salto Wow Me veo fantástico Día siguiente Las criaturas salvajes Están destruyendo Brock Havana Orpi Si la policía Debería hacer algo Al respecto Así que no salgas Oye Deberíamos divertirnos En el parque Tobogán Estás arrestado ¿Qué? Día siguiente Bueno Es hora de calificarlos Él estaba atrapando A la gente En las puertas Y luego destruyéndolas Estaba desplegando monstruos Desde sus puertas Para matar a la gente Wow Wow Fue condenado A mil años de prisión Y luego escapó Are you serious right now bro Aprox Para mí es repugnante Bro Entendido Jaja Ahora es tu turno Dios mío Eres tan grande Estaban siendo controlados Por el doctor Escaparon de la cárcel Encontrando todas Las llaves Se transformaron De bebés A mutantes Bien Mi veredicto Es que tienes que encontrar A tu amigo rojo Y destruirlo Por lo que te hizo ¿Qué? Gracias ¿Qué? Gracias ¿Por qué nos hiciste Esto a nosotros? Porque eres viejo Y no sirves para nada Te transformé en esto Pero ahora eres Demasiado viejo Pasó con azul Naranja Y tú Verde Hora de nuevos juguetes No Niños Necesito trabajar en esta fábrica Quédense aquí Y no rompan nada De acuerdo mamá Vale mamá Vale ¿Qué es esto? Dame una mano Vamos Oh No lo sé Por favor De acuerdo Hermanos Ayuden Dios mío Oía ¿Dónde estamos? ¿Quién es? No pensé que crearía nuevos amigos arcoiris tan rápido No lo sé ¿Qué está sucediendo? Salidas rojas o amarillas O mamarillas Elijan una puerta Estas se ven mejor Tengo dos dientes grandes No está bien ¿Dientes afilados o de tiburón? Tiburón No No es demasiado dientes Hermano Pico de pato o manos Pico de pato O Pato con dientes Ojos grandes o alas Alas Tengo alas De acuerdo La última Caca o vegetales Vegetales ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Jaja mejor mira a tus amigos No, 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 no ¿En las rejillas? ¿Cómo en Amonu ese? Morado Oumji ¿Puertas verdes o rejilla de puertas moradas? Morado Estoy en una rejilla ¿Qué acaba de pasar? ¿Brazos largos o cara aterradora? Cara Voy a salir de esta rejilla Vida en rejillas o vida en la basura Rejillas ¿Ser abusón o ser alto? Alto Bien Y la última ¿Músculos o amigos? Músculos Esto no se ve bien O no Mi turno ¿Arcoiris o verde? Arcoiris Porque tiene verde en él Wow Tengo un contorno arcoiris ¿Verde o arcoiris? Pero puertas Estas Wow Soy arcoiris ¿Baba dorada o baba azul? Azul Corona o alas Corona Wow Empiezo a parecerme azul Alto Lava tus manos en un inodoro ¿Por qué nos hiciste esto? Porque te voy a criar ahora Soy tu papá a partir de ahora He visto todo Es hora de atrapar a este criminal De acuerdo Debes empezar desde el primer año Estás empezando desde el primer año Encuentra la estatua para llegar al segundo año ¿Qué es eso? Yo envejezco primero Oye No yo Chicos Veo el mío Lo tengo Wow Tengo dos años O veo algo ¿Qué? Lo tengo Estoy más viejo Oh hermanos Han vuelto Principiante Tú eres joven Eres joven Principiante Oye Lo encontraré Oye Necesito deslizarme Oye Detente Revisa tu altura De acuerdo No puedes pasar ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño Lo siento Pero debo hacerlo O no Lo siento Deslizémonos Lo tengo Wow Soy mayor Dos años de edad Estoy de vuelta Jaja Dios mío Ahora eres mayor Hijo Atrápalos Y dámelos a mí Ok Papá Al día siguiente Papá ¿Cómo puedo tener Cinco años? Mira Ueme ¿Dónde estamos? Come a esos niños Para tener cinco años De acuerdo Papá Vamos Vamos por ellos Jaja Lo siento Den like Y suscríbanse Antes del susto Wow He ascendido A los cinco años Por favor Déjame solo Pensaste que Ibas a escapar Wow Tenemos cinco años Atrápalos ¿Qué es esto? ¿Te quedarás aquí por el resto de tu vida? No Por la noche Necesitamos escapar ¿Pero cómo? Para salir y aumentar la edad Necesitas encontrar los toboganes Aquí está el mío Adiós Wow Tengo quince años Mi turno Jaja Mi tobogán Oye Vuelve a ir Oudji Envejecí Y el último Aquí está mi tobogán Sí Tengo quince años No pueden seguir escapando con esto Sí Mis hijos Huyan Pero no huirás Cinco horas después No Papá No Papá ¿Cómo podemos obtener la siguiente evolución? Oudji Ahora necesitas encontrar tus tumbas De acuerdo Necesitamos encontrar estas tumbas y mejorar No No pueden obtener una nueva edad Él está disparando Oudji Aquí está mi tumba Tengo dieciocho años Déjame en paz Es hora de deslizarse Mi tumba Oudji Me veo increíble Vale Es mi tumba No puede subir a esta tumba Es privada Es mi tumba Vamos Wow Tenemos dieciocho años Si queremos llegar a los treinta años Debemos pasar la escuela De acuerdo Intentémoslo Vuelve aquí Rápido Escuela Detente ¿Qué quieres de nuestra escuela? Pasa el examen para tener treinta años Ven Ey Ponte en fila ahora Pero soy un policía No me importa Primero es mi hijo Hola mamá Era el nieto del profesor Tuvo un trato especial del profesor porque eran familia Eso no es verdad Toma este a más jornada Gracias Él puede hacer todo y nunca tendrá F Estoy haciendo popó en el salón de clases Mereces una más por esto ¿Qué? ¿Qué? Siguiente persona Hola señora Él dio a luz a polluelos pero dejó sus huevos Espera ¿Qué? Eso es irresponsable Lo siento niños Tengo que dejarlos Malo para el estudiante No Sus hijos están en algún lugar del bosque comiéndose a los niños De ninguna manera ¿Cómo criaste a tus hijos? Mal No Él lleva animales a la escuela Nunca se toma crédito a sí mismo y hace que todos sean felices Es malo No vas a pasar esta clase Por favor quiero una nueva evolución No Siguiente Por favor evolución Estaba acampando en el baño del director Espera ¿Qué? Nanana Hora de hacer caca Vamos adentro Recuerdo esto F F F Estaba comiendo todo lo que es morado ¿Qué? ¿Todo? Sí Todo No es malo A más Tiene muchos hijos morados en las ventilaciones de la escuela ¿Hiciste una casa para niños en las ventilaciones de la escuela o qué? Sí Lo siento Somos pobres Ahí están Sí ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Esto fue dulce A más Ve allí Gracias Sí Me actualicé Tengo 50 años Siguiente Se convirtió en arcoiris porque cayó en un barril de arcoiris Trataba de conseguir la última evolución Súper fuerte Estaba mordiendo a la gente para quitarles los colores Para mí es un F No Debes dejarme pasar esta clase No Hizo trampa Gracias Tengo 50 años El policía Barry es el siguiente Dame una y los atraparé Déjame ver Estaba intimidando a los niños en los pasillos de la escuela Estaba tratando de ayudar al director diciéndole todo sobre los demás estudiantes A partir de ahora está bien Era tan gordo que cuando se sentaba en el inodoro se rompía Vamos al baño Así que rompiste el inodoro Malo Estaba tratando de atrapar a amigos arcoiris desde su nacimiento hasta su muerte Esto es bueno Ve a atraparlos A más Gracias Corran Somos demasiado viejos Tienes razón Pasarás el resto de tu vida en la cárcel 99 años Wow, todos murieron La vida a veces es triste Pero a veces es increíble Espera ¿Dónde estamos? Tiempo de calificarte Si vas al infierno o al cielo Durante toda su vida fue policía Muy bien Atrapaba a niños por razones equivocadas como cruzar con luz roja Nanana Policía Policía Malo Estaba enamorado de la prisionera Jenny La ayudó a escapar y luego ella pirateó a muchas personas No puedes amar a un prisionero Ve al infierno Siguiente Era un buen niño pero su vida era triste Fue destruido por el amigo rojo Comenzó a comer personas después de ponerse el traje púrpura Esto es triste pero también malo Solo quedan dos O un G Estoy muy cerca de la evaluación Sus colores comenzaron a derretirse después de envejecer Era súper viejo Tenía 100 hijos arco iris Tuvo una vida feliz No Bien De acuerdo Y yo Hola Ay ¿Estás orgulloso de tu vida? Oh No lo sé Podría ser una mejor persona Abandonó a sus hijos Era súper agresivo Era así por culpa del amigo rojo Para mí es malo y es demasiado tarde para cambiar Lo siento No Por favor Los viejos amigos del arco iris son aburridos Necesitamos algo como ellos Niños Suban Wow soy el primero Ciano rojo Cian Dos ojos o uno Dos Por supuesto Bien Cabeza de plátano o normal Cabeza Wow Siguiente dientes o un diente Un montón de dientes Bien Rastro azul o sin rastro Rastro O un gi Lengua larga o corazón Lengua larga Que Debería ser largo Bra Y el último Cola o pinchos Cola Vamos a salir Soy el siguiente Piernas o alas Alas Wow Gafas de solo ojos Ojos por supuesto Qué diablos Siguiente helicóptero propulsor o la cosa Propulsor Wow Cabeza de hombre o cabeza de gecko Gecko Wow Amarillo o rosa Amarillo Wow Soy amarillo Soy el siguiente Que me convertiré Silla de rey Wow Soy rey Corona o gorra Deja la gorra Solo corona Oh my god Un ojo o caramelo Un ojo Siguiente Novato o agua de la boca Agua Bien y siguiente Azul o caca Azul Estoy listo Soy el siguiente Piernas de niña o doctor Piernas de doctor Genial Qué es esto Estoy eligiendo este Genial Cabeza roja o cara feliz Cabeza roja Bra No puedo ver No tengo ojos Wow Siguiente corbata o zapatos Corbata Pistola o esta cosa Pistola o esta cosa Vale Vamos Soy el siguiente Rata o cabeza Cabeza Bien Segunda cabeza o pájaro Segunda cabeza Dios mío Cabeza o caca Tercera cabeza Tercera cabeza Cuarta cabeza Wow Y ahora Ojos o colorido Ambos Bien y ahora ojos Bien Y el último Carrito Soy el siguiente Doctor Pelo blanco Bien Barba o barba Este Bien Gafas o no Gafas Camisa Dios mío Solo faltan los pantalones Estoy listo Vale Soy el siguiente Verde Dientes o diente Diente Quizás dientes Lengua o sin lengua Lengua Ojos pequeños o grandes Esta textura Verde Y cuerpo largo Ojos grandes o pequeños Grandes por supuesto Siguiente morado o amarillo Morado Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Muchos dientes o un diente Muchos Wow Soy perfecto Soy el último Y yo estaba en el capítulo 2 Así que primero cabeza de gecko O perro Gecko ¿Qué es esto? Ojos grandes Cola verde o naranja 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 o morado Naranja Pelo naranja Y por último dientes grandes Wow Orca Orca Todos están listos Y ahora vamos a expulsar a algunos de ustedes Bebé azul Siguiente Amarillo Pero viejo Cabezas en carrito ¿Sabes qué? Hora para mi favorito Hora para el amigo rojo Siguiente amigo naranja Amarillo Amarillo Bien, ahora es el momento para los chicos más grandes Azul en silla Wow Entonces ahora Púrpura Eres muy alto Me duele Y el último Verde No me gustas Tú y tú Pero todos ustedes van al capítulo 2 Espera Tú y tu equipo están arrestados Y ahora todos ustedes van a ser valorados Empecemos contigo Oumdi Antes de ser Sean Él era naranja pero el amigo rojo lo cambió Jaja Vamos a cambiarte Bien Esto es bueno para mí Él comió al amigo verde y luego lo vomitó Día normal en amigos del arco iris Jaja Tengo hambre Por favor no Día después Los amigos del arco iris le dieron un susto Pero él los destruyó No puedes correr ahora perdedor Jaja Ahora que No sentí nada Oumdi gritaron tan fuerte que debes de ser aterrador Él te perseguía en el kart Su nacimiento hasta la muerte fue muy triste Bien Eso fue extraño Él estaba cargando por todas partes en el mapa Y era asqueroso Uenme lo que está pasando Solo estoy cagando Él tenía una familia que lo ayudó Muéstrame tu familia Mira detrás de ti Dulce Para mí eres buena persona y ve al bien Lanzaba a la gente desde 100 metros de altura Muéstrame No saltes hasta que encuentres un lugar seguro para aterrizar Guau fue muy malo Él tenía niños en su Guau creo que es hora Mis hermosos niños Él puede hacer un glitch y sacarte del mapa al nuevo capítulo El secuestró a todos los amigos del arco iris en su nido y se los comió Espera que ¿Qué están haciendo hermano? Vamos a destruirlos Jaja Fácil ¿Qué demonios? Él lleva a los jugadores a su nido y les da un susto Guau bonito susto Pero tú eres malo Necesitabas recogerlos a todos pero luego crearon un nuevo monstruo Todos ustedes son recogidos entonces Cambia en monstruo Ok ¿Qué demonios? Ellos se estaban volviendo ultra grandes y querían cambiar la ciudad Espera ¿Qué es esto? Esto es un apocalipsis Estaban por todas partes y no podías moverte Para mí Eres la peor persona Adiós Tiempo para el siguiente Él era una persona normal pero ellos lo cambiaron Guau Esa era tu verdadera cara Él fue cambiado en superhéroe y empezó a luchar con el jardín de Bambam Chicos Denle like y suscribanse y se despertarán con un billón de robs Allí sucedió más que en toda mi vida Se sentó en la silla del rey y resucitó un ejército de amigos azules Ustedes son mi ejército Vamos a conquistar el mundo Guau Increíble Se sentó en la silla del rey y murió porque era inútil Soy tan viejo que creo que voy a morir Para mí eres bueno Cambió a los niños en amigos del arco iris antes de que él fuera un monstruo Oh, mjibro Esto es malo Accidentalmente se transformó en un monstruo Qué diablos Mostró cada cara nueva y vieja de los amigos del arco iris y todos lo vieron Vale, vamos a ver tu cara No, por favor Qué Bien Siguiente naranja Siguiente azul De nuevo Siguiente verde Vamos a ver Hielo especia Pensaste que te estaba sintiendo Siguiente rojo Arroyo ¿Por qué? Solo estaba haciendo un video Siguiente Montones de cabezas Qué Abuelo Fuiste cabezas todo este tiempo Entonces siguiente morado Hermano Kaizenit te ama Amigo rosa Y por último, pero no menos importante Vale, siguiente Probó los colores de cada chica amiga del arco iris Su chica perdió sus colores y el sacrificio Los suyos para salvarla Oumji Fue hermoso Rojo Vea lo bueno Siguiente Cuando era más joven no podía dejar de crecer durante el sueño y luego se convirtió en un amigo morado Buenas noches hijo Buenas noches mamá No me siento muy bien Hijo, qué está pasando Oumji Guau Eras un niño raro Pero está bien Estaba en la ventilación pero alguien lo robó y cambió Oumji Escalofriante Después del cambio Estaba atrapando gente desde el agua en el nuevo capítulo Guau Eso está bien Alguien lo metió en el baño y se quedó atascado allí Qué demonios Después de eso, un tipo lo ayudó y se hizo famoso Guau Bien por ellos Tenía unos brazos tan largos que secuestraba a la gente desde el otro extremo del mapa Esa es una habilidad muy buena Para mí eres bueno Espera ¿Dónde está el siguiente? Veamos lo que hiciste Te estaba asustando cuando ibas por el camino equivocado en el kart Guau Vale Siguiente Hizo una habitación secreta en el piso Espera ¿Qué habitación secreta? Instaló hacks y era demasiado rápido Soy demasiado lento Necesito convertir hacks Se comió al azul y todos lo vieron ¿Te comiste el azul qué? Gracias por recordarme que es hora de cenar Espera qué Eso estuvo mal Estaba comiendo demasiado y explotó Esta comida es tan buena Espera, no me siento tan bien ¿Qué demonios? Para mí eres una mala persona Lo siento Siguiente Se volvió demasiado grande y era más grande que el mapa ¿Qué fue esto, OMG? Destruyó accidentalmente la noria Guau, bonita rueda Guau, esto está encendido Su baile estaba encendido Muéstrame Descargó hacks y era demasiado alto Vale, hermano No todo estuvo bien Pero en general eres una buena persona Vale, siguiente Abuelo Él era el padre de los amigos del arco iris Recibió un golpe en la cabeza Y se quedó atascado en la montaña rusa Guau, fue una buena El amigo amarillo lo llevó a su nido E intentó comérselo Pero el abuelo lo mató Amigo amarillo me secuestró aquí Es hora de vengarse Vale, para mí eres bueno Abuelo Vale, tiempo para el siguiente Tamatachi Estaba jugando con los amigos del arco iris Y fue atrapado por el amarillo OMG, eres original Intentó asustar a los amigos del arco iris Pero recibió un susto y murió Te mataré Vamos Jaja, toma la L Fácil Fue cortado por la mitad por el amigo rojo Y luego le añadió una nueva cabeza Tamatachi Eres demasiado dulce Para ir a lo bueno Se unieron a los amigos del arco iris Y se asustaron OMG Extraño Todos murieron a causa de ellos Hicieron una pelea de sustos Y Garten de Bambam murió Bien chicos Los amigos del arco iris son mejores Lo siento Y creo que el último está aquí Bobox o Umji Eran niños cantantes antes Pero se convirtieron en monstruos Jaja, estos niños son increíbles Ahora los cambiaré Comenzaron a cantar una canción Que destruyó a los amigos del arco iris Bien chicos Fue increíble Gracias y vayan a lo bueno He visto todas vuestras caras reales Ahora será mejor que os escondáis Porque si os pillo Os enseñaré la cara ¿Qué? Debemos escondernos Debemos escondernos Perdí mi emoción No puedo ocultarme OMG Tan cerca Nadie me va a ver Hola gatito Estaba en el agua Quédate aquí hasta que salga O no es tan cerca Debo salir Te veo Debo esconderme rápido Aquí Esto es bueno Wow Esto estuvo tan cerca No puedo creerlo Advertencia Nuevo asesino que sale Dios mío Tan cerca Estoy a salvo aquí Nadie me verá Se está acercando rápido Rápido Vence ¿Dónde se fue? Cerca Muy muy cerca Oh bonita habitación Hora del baño No esperaba esto ¿Por qué me buscas? Te arrastras ¿Has oído eso? ¿Oíste eso? Popcat Vienen Vamos a morir No te preocupes Ven Bra Bra salí Escuche amigos Están cerca Ayuda Este es mi escondite Vete No sé Parece un poco Oh ¿Dónde debo ir? No tengo una idea Felicidades Estoy en cuerpo verde Se escapó Ok Hora de salir Espera No puedo Me consume Tengo que ser rápido Antes de que me convierta en caca Verde O no Viejo o nuevo Viejo Soy vieja Alas o super velocidad Velocidad Ayudará en el escondite Flaco Miserie Mientras tanto Dora Debemos escondernos Impulsarme Ok Gracias Hola ¿Dónde está el próximo? Baja Popcat ayuda Debo escapar Verde ¿Qué es esto? Alto Bra Pelo largo Bra Me parezco a Greenfield Mi ojo Hey Amigo verde Baja Dora Rápido Me escondo aquí No hay nadie aquí O no él me va a atrapar Ven aquí O no tan cerca Sal de mi apartamento Espera Espera ¿Qué es esto? Te voy a comer No Mientras tanto Estoy atrapado aquí Me esconderé aquí ¿Qué haces aquí? Lo que hiciste Espera Coge Viene rápido Aquí Soy demasiado gordo Voy a pedir ayuda ¿Qué necesitas? Ven Aquí Oh no Voy a ver lo que puedo hacer Hola Ventila Me escapo de nuevo Solo quedan cuatro personas Vale He oído que este tobogán Le añadirá camuflaje Wow Corto Bonito Azul Tengo camuflaje Ojos grandes ¿Dónde estoy? ¿Alguien me lo puede decir? Te veo Voy a por ti O no Él viene Debo deslizarme Lo hice Estoy de vuelta ¿Dónde me escondo? Sé dónde Ok Bloques Están detrás de mí Popcat rápido Ven Tandeando a globo aerostático ¿Dónde están? Creo que hay alguien ahí abajo Oh no Debo ayudarla Estoy aquí Nox Oh no Soy demasiado gordo Ven No No puedo saltar aquí Yo también Ven Aquí rápido Rápido No quepo Creo que es mi fin No Mami Un like y suscribirse igual a una vida para Mami Estoy de vuelta Desplegando cuatro amigos naranjas ahora mismo ¿Por qué están tan cerca? Rápido Uf Me abandonaron Estoy bien Te voy a llevar con mi padre No Estoy perdiendo Padre Lo tengo Por fin voy a ver su cara Nunca Salí Vendré por él Se acabó Espera ¿Qué pasa? Poción Soy invisible ¿A dónde fue? Carrera rápida Fácil Veo a alguien Encuéntralo o te mostraré tu cara también Ok Él está aquí Te veo Ha muerto Popcat Puedo olerte Salgo corriendo Me hago visible Debo esconderme rápido Wow Puedo entrar Miedo ¿Dónde se fue? Aquí Tengo el último bloque No había nadie Ven aquí ¿Cómo hace esto? Déjame ver qué está pasando aquí Rápido o moriré Tengo una idea Lo siento ¿Dónde se fue? No lo sé Fácil Ganaré esto Ya viene No, 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 no Familia Púrpura Mi hombre me dejó Lo amaba Eres la chica de Pertel ONG Espera Alguien está aquí Sal Ayúdame Ya viene Ve allí Voy a entrar Ok Es demasiado grande Vamos Sí Lo hice Ven No has encontrado a nadie Por favor no me mates Lo haré Te estamos reemplazando Espera Puedes salir Ah es mi hora Estoy listo para matar Tengo 300 IQ plays ¿Dónde estás? Estoy bromeando Sé que estás bloqueado No Está tan cerca Vamos a llegar al agua Saltó al agua Lo encontraré jefe Wow ¿Dónde está el agua? Ven aquí Espera lo que está pasando con la gravedad Baja Debo encontrar un buen lugar Aquí es perfecto Fácil Hey Baja Vale Hora de volver Wow ¿Dónde me teletransportó? Ven Espera Se están duchando Espera Amanda Oh Oh no Ella me salvó Fácil Nana La atraparán Y yo ganaré Estamos en el mismo lugar Están aquí No Nos mataste No Yo te maté Me randé Jaja Tuve un fallo Estoy fuera del mapa No Él ganó No Él ganó Jazz Dame a tus hijos No Lo siento Al día siguiente Finalmente te encontré Hijo Te adoptaré Vamos a medirte Casi pareces un modelo Vamos a ganar mucho dinero contigo Mira lo que encontré Hola ¿Qué es esto? No No puedo respirar Cuídalo Hermana Te odio ¿Qué? Estoy en la arena Ayuda Esto No No Por favor Es mi pesadilla Jajaja Adiós Es demasiado Sí Para No Jajaja Nunca serás alto como yo No No puedo nadar Mi turno Ayúdame No tengo oxígeno Viene un tiburón ¿Dónde está mi hijo? Pequeño novato Debemos hacer una operación rápida Él morirá No te rindas Están haciendo una operación ¿Qué es esto? Azul Aterrador o lindo Lindo Oh no 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 Soy aterrador y feo Está muriendo Delgado o gordo Delgado Lengua larga Mira como estoy empeorando Dientes aterradores Buena Calvo Ojos Un solo ojo Me veo asqueroso Mamá He vuelto Estás creciendo Estás creciendo Casi muero Mídete Eres feo Cinco años Estoy viejo Barra Diagonala Es hora de trolear Abejas Lo siguiente es un oso Lo siguiente es un oso Adiós Novato Oh no se ve mal Novato Tan débil Tal vez no Hola Novato Novato Eres tan pequeño No Ja 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 No se nada Ayuda Te ahogaremos Oh no ¿Dónde estoy? ¿Los cuartos traseros? Oh Dios mío Tengo que esconderme Es hora de comer No Jukmen Tengo que salir Goeme Soy debil Lo que sea No puedo ayudarte ¿Qué? Has vuelto Sí Suscríbete Y dale like Si quieres Robux Gratis No Dios No Torneo Para el mejor modelo No puede ser así Ja ja Perdedores Ahora Mamá Ja 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 Gané Wow Salta sobre esto Para ser más alto Sí Vamos Wow Bien Bueno Wow Oh wow ¿Qué está haciendo? No puede ser así Chicas Vayan Ven aquí Seré más alto Que tú Arch No Ja 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 Te perdiste el cohete Ella está loca No Chessy Ja 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 No te rindas Oca De acuerdo Chessy No Ja 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 Vamos ¿Qué es esto? Último Guau Hermana ¿Dónde estás? Ja 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 ¿Por qué? Ja 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 No puede ser así 15 años Perdí mis piernas Todavía eres pequeño Pero yo era alto Él está mintiendo No No lo soy Te van a encarcelar Ya no te queremos Vuelve si eres más alto No Por favor Ja 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 Pequeño prisionero No 25 años Nunca me vencerás Pequeño Haramos un torneo De acuerdo Es hora de saltar ¡Mira, Mere! Oh, my God Oh Ja 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 Soy más alto que tú Hey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este torneo es solo para cuatro personas Hola ¡Mira, Mere! Hey Él hizo trampa No me importa Empecemos Lo tengo Oye Hey Ja 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 El siguiente es más difícil Yo primero Ja 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué? Al Gracias por el impulso Gracias por el impulso Cruza la línea Cruza la línea No Gane Ja 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 ¿Qué? ¿Por qué? No puedo creerlo No puede ser así Oh no Lo maté ¿Dónde estoy? Dios Hola Popcat Oh Dios Hola Estaba ayudando a su madre enferma Se comió a su mejor amigo Este segundo no es lo que piensas Él era un matón De acuerdo Toma mi poder Me voy ¿Qué? Gracias El primero Veamos lo que hiciste Ella cuidaba de su madre Wow Eso es bueno Tenía poderes especiales Eso también es agradable De verdad Gracias Tiraba a los niños por la ventilación Se comía a los niños gordos Oh no 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 Malo Ve aquí Siguiente Hombre verde Hey Hey Atrapaba y se comía a los niños Estaba demasiado alto Y chocó con el marco de la puerta Estaba destruyendo todos los juguetes Se enamoró de Mamá araña Wow Este último Raro De verdad Eras ciego Entonces no me ves Sí Ve aquí No puedo ponerte en rojo Hey Eso está en rojo No veo No Bra Último Mi entrenador Hola Por favor El cielo Amaba a los perros Era el más rápido del mundo Probaba zapatos Y les ponía TNT Hey Eso es malo Se comía a los participantes Para ganar en competencias de carrera Eso también es malo Amaba los juguetes Tengo que ponerte en el cielo Gracias No fui malo Tú eras mi entrenador Pero yo era malo No hagas esto Aquí es mi lugar Fue triste Pero lo hizo por el bien Adiós amigo Policía Berry Se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí Vamos Mira hasta el final Creo que es la hora Ok Así que este será mi amigo morado Hi He vuelto con equipo Bebe esto Ok Gracias Siento algo Wow Estoy naciendo Ok Tengo que elegir Dientes afilados o respiraderos Vents Manos cortas o muy largas Largo Wow Soy alto No es bueno Mirar por la ventana o respiraderos Vents Respiraderos o casa Por supuesto No parezco un niño normal Sin piernas o piernas largas Sin piernas Calvo ¿Qué es este chico feo? Mamá Por favor Deja de decir eso Lo llevaré para investigarlo Ok Muéstrame tus habilidades Ok Tengo opción de saltar a desahogarme Wow Y ahora puedo agarrar a la gente ¿Dónde fue este niño? Bien Primer amigo listo Hora de más Ok Siguiente familia Haz que este niño trabaje más rápido Lo necesito para mi granja Hola Soy el doctor Toma esta opción De acuerdo De acuerdo Tengo que elegir entre corona o gorra Corona Wow Alta o pequeña Alto es mejor Inteligente o tonto Inteligente Wow Ser azul o amarillo Azul 100% Gordo o delgado Gordo Asesino o amigable 100% asesino Jaja esto es genial Asustar o tener miedo Asustar ¿Qué diablos? Bien Salgamos de aquí Ja El próximo bebé para mi colección ¿Qué? Lo siento Ven bebé El debe trabajar para mi 24 diagonal 7 Azul Muéstrame tus habilidades Bien papá Te mostraré Truco o trato Habilidad para abrazar Wow Soy aterrador Veo al próximo amigo arcoiris Toma su nacimiento rápido Quiero comer Espera Que quieren comer al niño ¿Qué quieres? Toma esto Mamá ¿Qué debo elegir? ¿Fiona o parecerme a un doctor? Doctor Buena pinta Cabeza grande o sin ojos Cabeza grande ¿Qué es eso? Sospechoso o no sospechoso Sospechoso O no soy sospechoso Asustadizo o ser rojo Asustadizo Soy malvado Ojos hermosos o extraños Ojos Comer de la basura o intimidar a los niños Matón Leche Quiero un poco de leche Ja Aquí lo tienes Ven conmigo Papá Tengo habilidades especiales ¿Qué? Wow Solo quedan dos para mi experimento Tenemos un bebé increíble Que vamos a ir a la cárcel Porque odio a los bebés Ok Esta es la familia perfecta Hola Soy tu doctor Hola Bebe esto Comer cerebros o ser pequeño Cerebros Ser naranja Am No me veo bien Ok Siguiente Agresivo o pacífico Agresivo Puedo volar Sí Cara de Jeco o pies normales Jeco No, 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 no O un jeep Me veo perfecto ¿Qué es esto? Papá O hermano Detente Eres feo MMM Buena comida ¿Quieres ser mi papá? Si tienes una gran habilidad Gracias Pero ya tengo uno Genial Solo queda uno Esta familia alta es perfecta Es hora Bebe esto Soy el doctor De acuerdo Guau Lengua larga o shre Lengua Mi lengua Manos agitando o manos simples Agitando Mis manos están agitando Dinero o tres dedos Tres dedos ¿Qué es eso? Vamos más allá Verde o azul Verde Guau Me veo impresionante Ok Tenemos a todos los niños Dale like y suscríbete antes del susto final Tengo que hacerte ver mayor De acuerdo papá Primero el púrpura ¿Qué está pasando aquí? Vamos Guau Guau Está funcionando Vamos Siguiente Robó a estos niños No puede ser así Tres Dos Uno Oye Déjanos salir por favor Ja 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 Su poción se escondió Usted nunca lo encontrará Niños Vengan conmigo Saldremos de aquí Vamos Saltemos rápido Sí Salten chicos Aquí está la primera poción Toma esto Lo encontré Guau Te ves increíble Vamos más lejos Lo hice Ok Esto es peligroso Él está ahí Naranja Toma tu poción Aquí está Regresen niños Regresen niños Rápido O creo que aquí está la siguiente poción Voy a revisar este baño Lo intentaré a continuación Abrirla Tienes suerte Aquí están las últimas pociones Toma esto Ok Te ves perfecto Saldamos de aquí Un año después Ok Escapamos de la cárcel Fue difícil pero posible Tengo su dirección Es hora de destruir Todos ustedes van a la cárcel Estamos cerrados de nuevo No puede ser así Papá No te preocupes Si salimos Obtendremos la próxima evolución Y destruir policía Hora de Eratmen ¿Qué? Ja 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 Vamos a ver lo que hiciste Fue a la cárcel Por usar niños Para atacar al policía Berry Espera ¿Qué? Ataquen a los niños Esto es extremadamente malo No, por favor Nació para ser amigo de Orange Quiere escapar para convertirse en mutante ¿Quieres escapar? Si No Siguiente persona Él era Homskaring niños desde el nacimiento hasta la muerte ¿Por qué haces cosas como esta? Bra Mal Él fue arrojado a la cárcel por Berry el policía Se enamoró en la cárcel de la novia del policía Berry ¿Qué? De ninguna manera Nananana Oh, hola Oye ¿Te gusto? Sí Vení Bésame Malo, 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 extremadamente malo Ella lo ayudó a escapar y están juntos ¿Qué? Ven rápido Gracias Vas a ir a la cárcel Me robaste a mi chica Ja, ja, ja Lo hicimos Siguiente Era demasiado alto para este mundo Era tan alto que su novia solo le veía los pies No, estás mintiendo No, no lo soy Era tan alto que se le rompían las piernas Él está tratando de escapar de la cárcel para conseguir la próxima evolución de miedo La siguiente persona que quiere escapar es malo para mí Siguiente No te escondas De acuerdo Le pedí a la gente que le echara una mano y luego los metía en los conductos de ventilación Muéstrame Nanana Esto no está bien Rojo Estaba tratando de comerse a todos los seres humanos del planeta Oh, no, detente Empezó a comerse a todo el mundo y se estaba convirtiendo en gordo Bien, porque yo también soy gordo Explotó después de comerse a todos los seres humanos del planeta Te vas a quedar en la cárcel Mi turno Estoy estresado Ustedes dos son malos ¿Qué? Oh, no, 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 no Wow, mejoraste Siguiente Bien Oh, por Dios Míralo Siguiente Oh, por Dios Verde Zombie Naranja ¿Qué es eso? Ok, creo que todos salieron Ciérrenlo Ok, vamos a destruir al policía Creo que olvidé algo Oye Oye, ¿qué hay de mí? Policía, baby Se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí Vamos Bien, ¿quién tenemos aquí? Algunas personas extrañas Déjame calificarlos Quiero ser el primero Comió demasiados niños y se volvió gordo Hacía cárceles y metía a niños buenos que nunca habían cometido un crimen Era repugnante y olía mal Bueno, todo indica que eres una mala persona Vete al infierno Oh ¿Qué? No, 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 no Wee, 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 wee No Próximo Era un buen niño, pero se convirtió en mutante por el rojo Cuando tenía pesadillas, empezó a crecer Quería mostrar su verdadero rostro ahora mismo Espera ¿Rostro real? Sí Así es como me veo Lankybox Bueno, pero aún necesito ponerlo en mal lugar No Siguiente Puede correr a través del planeta en menos de un segundo También quería mostrar su rostro Su rostro quedó destruido porque cayó de un acantilado De acuerdo, muéstrame tu rostro real Wow, qué lindo rostro Ve con los buenos niños Siguiente Después de la evolución se volvió súper agresivo Era el mejor amigo de Penny Goose Bajo su máscara hay una persona hermosa De acuerdo, parece malo Ve con el rojo Último Fingía ser un juguete en la guardería Siempre fue el monstruo más gordo del mundo Quería mostrar su rostro, pero tiene el cabello muy largo De acuerdo, esto no está mal Ve al cielo Bueno, así que ya terminé por hoy Recuerda siempre ser bueno y no comer niños Jaja Jaja, todos ustedes van a ser cambiados Primero tu dote Ahora Mestelat Y ahora Katna Y para ser más realista necesitas romper todas las reglas del patio de recreo Primero tienes que asustarme Bien, vamos Tus jumpscares son terribles Mi turno perdedores Ok chicos, tenemos que entrar y tengo una idea Vamos a acabar Vamos Ya podemos entrar Sí, estamos dentro Esperen Creo que rompimos una de las reglas Estamos mejorando Vaya Somos más realistas La siguiente regla es no sonreír Oh Dios mío, ¿qué es eso? No, no, no Sí, rompimos la regla Y ahora estamos recibiendo una actualización Dios mío Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok chicos, necesitamos ir desde este lado Chicos, no creo que sea una buena idea Perdedor Chicos, ¿dónde estamos? Hay algo detrás de nosotros ¿Qué? Oh Dios mío, no, no, no Poa, eso fue súper aterrador Siguiente regla Nada de paquetes de Amazon Ok, tengo algunos paquetes para usted Bien chicos, veamos qué hay dentro Espera, ¿qué es eso? Oh no, ¿es esto una pesadilla Harry Boogie? Poa, nos sentimos actualizados La vida es dolor Pero tenemos otra actualización La siguiente regla es no usar gas cadena Eso será fácil Vale, estoy listo Vamos a poner un poco de gas en el interior Espera, espera ¿Qué estás haciendo? Para Jessica te quiero Esperen, ¿qué están haciendo? Otra regla se rompe La siguiente regla es no jumpscares Jaja, mi primera víctima Mejor Me veo también Él no está listo para esto Próxima actualización Bonito Ok, veo una persona por allá Vamos por él Jajaja, fácil Wow, me veo maravilloso La siguiente regla es no deslizar a varias personas a la vez Bien, hagámoslo 3, 2, 1, vamos Chicos, estamos atascados Este parque infantil es tan bonito Vamos a ver este tobogán ¿Qué? Espera, chico No, no, no La siguiente regla es no pararse y deslizarse Vamos Vale, estoy aquí de pie Mi última hamburguesa estaba tan buena que me voy a resbalar Espera, espera No, no O no, los dos nos atascamos Espera ¿Qué es ese sonido? O no, creo que necesito tirarme un pedo Dios mío Por favor, no Cat Nav ¿Por qué hueles tan mal? No importa Pero tenemos otra actualización Bien, chicos Repárense Dios mío Tenemos aún más miedo La siguiente regla es no mostrar caras de la vida real Bien, veamos sus caras en la vida real Primero Cat Nav ¿Qué? Interesante Siguiente pollo Peter Griffin Raro Ahora bicho rojo Ni hablar Ahora elefante Real Pesadilla Haggy Booty Lo que yo sabía Unicornio Hermano Próximo día adoptar Tiene sentido Y el último ¿Qué demonios? Hora de actualizar Espera ¿Por qué no conseguimos una mejora? Creo que tenemos que romper más reglas No cantemos No puedo soportarlo más Para Por fin Tengamos una fiesta ¿Se están divirtiendo sin mí? No, pero la siguiente regla está rota Vamos Pero aún no hay mejora Creo que necesitamos romper otra regla La siguiente regla es no comer criaturas sonrientes Espera ¿No somos criaturas sonrientes? No me importa Estoy a punto de tirarme un pedo Por favor No, no, no Regla rota La siguiente regla es no cavar Vamos a cavar un agujero Espera ¿Qué es eso? Día del perro De todas formas Regla rota Finalmente puedo sentir la siguiente evolución Wow chicos Nos vemos realmente impresionantes J La siguiente regla es no matar gente Espera ¿Qué significa eso? ¿Estamos muertos? ¿Eso es Dios? Sí, soy Dios ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar morir todavía chicos Eso fue raro La siguiente regla No hacer caca Hagámoslo Estoy listo ¿Qué demonios es esto? No puedo soportarlo Soy el CEO del libro de récords mundiales Y creo que tenemos un récord mundial aquí Oh Dios mío No puede ser Dios Puedo sentir la próxima evolución Parecemos más realistas La siguiente regla es no pesadilla catnab Bien Saquémoslo Da miedo Pero debemos liberarlo ¿Qué demonios? No, no, no Jaja lo hicimos Pero espera ¿Oumji ¿Es eso comida? ¿Qué? Eso fue terrible Pero la regla se rompió ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es no hacer otras cosas ¿Quién es este? Oh, que le es tan caliente Hey chica Oh Dios mío Sí, sí ¿Por qué tengo que ver esto? A mi mami Wow niños Miren aquí está su papá Espera ¿Dónde está tu padre? Mami, mami ¿Dónde está papi? No puedo soportarlo más Catnab ¿Qué estás haciendo oh Dios? Ok chicos Estamos consiguiendo la siguiente evolución Wow Espera ¿Por qué no me actualizas? Creo que tenemos que romper la siguiente regla Vale ¿Pero cuál es la siguiente regla? Nada de piernas largas Bien Tengo una idea Toma esto Veo a nuestra víctima Mami, piernas largas ven aquí Tenemos buen jugo fresco para ti Para mí Toma más Ayúdenme chicos No me siento muy bien ¿Qué hemos hecho? Que casi rompen todas las reglas Espera ¿Qué demonios es esto? No, no, no Eso es malo No me toques más Bueno La siguiente regla es no entrar en la televisión Qué tele tan bonita No creo que sea una buena idea ver la televisión No me importa Wow Esta película es impresionante ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esta televisión está maldita ¿Cuál es la siguiente regla? Nada de embarazos Dios mío Creo que voy a tener un niño Empuja chica Empuja tan fuerte como puedas ¿Qué esperas son estos monstruos? Vamos Por fin sentimos la próxima actualización Wow Rompamos otras reglas No trolear en los conductos de ventilación Creo que podemos entrar Obagi Hagi eres tan lindo ¿Qué son esos ruidos? Tengo que ver ¿Qué están haciendo? Dogdai no es lo que parece Dogdai mujeres ¿Por qué? No puedo soportarlo más Todavía estoy traumatizado No te preocupes Dogdai Es hora de la siguiente regla No se permiten personas hermosas Así que creo que tenemos que mejorar nuestra apariencia Sí, estamos fatales Vamos a empezar la transformación A few moments later Veamos ahora Dogdai se convirtió en Higachat Y yo me convertí en gorila Ok, la siguiente regla es no funclub No tenemos funclub Pero creo que conozco a alguien Katnab, necesito tu ayuda ¿Qué está pasando? Necesito que llames a tu funclub Oh, no, pero está bien Katnab, Katnab, oh my god Ya vienen Eso es tan divertido No, no, detente Dejadme en paz, chicas Katnab está muerto Oh, no Pero espera Miss Delaide Oh, no La siguiente regla es no tener gatitos Chicos, tengo algunos regalos para vosotros Dios mío ¿Dónde están? Vengan conmigo Wow Espera ¿Qué estás haciendo? Los gatitos están prohibidos Gatito Katnab, atacadlo Buen gatito La siguiente regla es no usar Grappack Necesito llamar a mi amigo ¿Alguien me ha llamado? Es hora de correr rápido Regla rota, jaja Siguiente regla es el día del perro en las cadenas está prohibido Tengo una idea Hola hermano, es un placer conocerte Lo siento Perdón, ¿por qué? Ahora chicos, ahora No chicos, por favor, no La siguiente regla es no usar prototipos de brazos Bien chicos, tenemos que encontrar Podría estar aquí Hola Hola, hola Oh Dios mío Katnab Démonos un apretón de manos La siguiente regla es no mear Vamos Dogdai creo que esto es demasiado Oh sí, 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 se siente tan bien gracias a Dios o unji Euu O no me estoy ahogando en ella Finalmente terminé Miss Dilaí La siguiente regla es que el suelo no es lava ¿Qué? El suelo es lava Dogdai salta rápido ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Era Dogdai ¿Qué? Pequeño La próxima regla es no gente gorda Hora de comer como ni cocado Oh Dios mío, eso se ve delicioso Boa, comprobemos mi peso Oh no, es demasiado pesada Demasiado pesada para todo este mundo La siguiente regla es no quitarse la ropa de la Miss Dilaí ¿Qué? No quiero hacer esto, pero debo hacerlo Oh Dios mis ojos, no quiero ver esto hermano La siguiente regla es no calificar los juncares Para romper la siguiente regla tienes que puntuar a todos los personajes de Poppy Playtino Ok, hagamos esto Primero Smiling Creators No de miedo Siguiente Mejor Amarillo Elefante Ahora Catnav Unicornio Bonito Ahora verde Dogdai Esto daba miedo Miss Dilaí Ouch, Dogdai tiempo para mi hermano Ouch, pesadilla Hagi Wow, gran Catnav tiempo Me estoy muriendo Pesadilla tiempo Catnav Wow, ¿qué es esta cosa? Tiempo para el capítulo 2 Gato Jugador Bonso Bunny Bonso Bunny Cat B Esto fue tan aterrador Baxi Bo Mami Long Legs Miedoso Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo, Dogdai Wow, me veo impresionante Wow, me veo impresionante Me veo increíble Vamos a ver la gran regla final para romper No bomba open aimer Creo que estoy listo Mira esto Espera, no, 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 no Para, 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 para Es demasiado tarde ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver!